Hola a todos, soy Arvey RR y antes que nada te invito a checar mi canal, subo videos de juegos como PUBG y recopilaciones que seguro te gustarán y no olvides suscribirte al canal si te gusta el contenido, hago videos en vivo en las redes sociales que dejé en la descripción por si gustas seguirlas y sin nada más que añadir, comencemos con el review. Hola a todos amigos, yo soy Arvey RR y hoy les vengo a enseñar el teclado Acegam 109R, que es de la marca Acegam, que aquí tiene el logo, casi no se ve. Este es el logo, y pues este es un teclado mecánico de switch azul como lo pueden ver aquí, es un switch potemo azul y voy a hablar del apartado estético exterior, o sea de los materiales y ese rollo. Los materiales vienen siendo, esto de aquí de arriba no es plástico, es aluminio, todo esto, todo el panel superior de esto de aquí, de antes de las teclas, todo esto es aluminio, esto es de color aluminio negro y pues aquí tiene como que un cepillado como cromado, algo así de aluminio y ya lo demás de abajo vendría siendo plástico ABS, que se ve muy bien la verdad, no se ve plástico así de que lo aprieto, no se ve plástico blando, así pues igual las teclas. Las teclas, si yo saco una tecla, si he visto teclados que tienen unas teclas un poquito más gruesas, que se sienten más robustas o mejor, estas son un poco delgadas, pero igual el plástico está muy duro, es de buena calidad, y al igual que esto, no, no, el, la pintura negra esta no se va a correr como en otros teclados, que tuve un teclado hace poco y esta pinturita negra se corría muy feo. Bueno pues, hablando del teclado, es de cable USB, no es inalámbrico, tiene un cablecito muy grueso por detrás, la punta del USB está chapada en oro y es un teclado RGB, provee hasta 16.8 millones de colores y tiene 10 efectos de RGB preestablecidos en el teclado, los cuales les voy a mostrar ahorita, que se usarían con la función, la tecla función, la tecla FN, más el F5 y el F6. Y estas otras dos teclas son otras dos funciones diferentes, pero les voy a enseñar el primer efecto, que vendría siendo este. A todos los efectos tu les puedes, les puedes cambiar la velocidad con la tecla FN y esta tecla de acá, y la tecla de arriba. Si lo queremos más lento así, más lento así, aún más lento así, y aún más lento así, aún más lento, y ese ya sería el tope de lento, cuando empieza a vibrar en color blanco la tecla FN, es más lento. Y este sería el más rápido, lo voy a poner en una media, o por ahí más o menos. Ese sería el primer efecto de todos, este es el que te sale primero en el teclado, el siguiente sería un color verde estático, que no sé por qué será el puro color verde así en estático. El siguiente sería como todos los colores así cambiando poco a poco. Y para este es más la función esta del F7 yo creo, para como que elegir el color que tú quieras y lo pausas. La función más F7 es para pausar el color en el que está. Lo puedes cambiar si lo quieres más azul, pues así, o un tono violeta, está muy bonito así. Lo puedes cambiar si lo quieres de color rojo, pues el rojo cambia súper rápido, pero lo agarré naranja. Igual, este es como rainbow, pero hacia arriba, o sea, yendo de abajo hacia arriba. Igual, este lo puedes pausar y se queda como en un tipo ola, no sé, muy bonito. Lo despauso, da tantito más velocidad para que se vea. Y así es rainbow, hacia arriba. Y estaría este que es como de windmill, que es como de molino, que va dando vueltas así. Va dando vueltas a su alrededor. Y volvemos al efecto principal. Los siguientes efectos estarían en el F6, y serían estos, que es cuando usas varias teclas así. Que se van iluminando poco a poco. Así, más o menos. El siguiente sería este que van corriendo las teclas. No sé si... Estaba muy bajo el brillo, yo creo. Yo creo que ahora se nota más. No lo sé. Bueno, pues ahí están las teclas estas. Y yo creo que ahí se notará más. Ese es el primer efecto. Con el Fn más el menos y el más de aquí, se sube y se baja el brillo. Ahí lo pueden ver en la tecla de función, que sube y baja el brillo. Y ese sería el máximo. Este, el siguiente efecto era este, que casi no se miraba. Es como de que la tecla que pulsas se va hacia un lado. Igual en RGB, los colores son aleatorios. Este aquí me gusta mucho. Es como que le piques acá y se salen todas las de estas teclas. El siguiente sería de sonido. Este es como que... A depender de cuánto sonido hagas, pues va a hacer ruido. ¡Ah! 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 Y a esta manera le puedes ajustar la sensibilidad con lo de la velocidad. Si yo lo subo al máximo, me va a captar mucho más el sonido ahora. ¡Ah! 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 Ahora se ilumina todo hasta ahí, hasta el fondo. Eso significa que se está haciendo mucho ruido. Y si lo bajo al mínimo, pues voy a tener que hacer mucho ruido como para que se active. ¡Ah! ¡Ah! Y luego se activa aquí como si fuera su máximo. Pero pues ese sería el siguiente efecto. El siguiente efecto sería este. Así como nada más estar iluminando estos colores de acá. Y lo puedes cambiar de color con las velocidades. A la velocidad que le pongas, cambia de color. Bueno, con la roja yo digo que es la normal. Y luego ya volvemos al mismo efecto. Ya la función más F8 sería apagar todos los RGB. Que por ejemplo aquí ya... ¡Ah! ¡No quiero ver nada! Lo apagas y se apaga todo. Bueno, pues yo no lo quiero apagado. Luego de esto, el teclado tiene... Cada tecla, no sé si ya lo dije, tiene una vida de pulsación de hasta 50 millones de pulsaciones. Cada tecla. Tiene un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. Que en teoría nosotros los humanos alcanzamos a notar una respuesta después de los 25 milisegundos. Así que no creo que haya problema por eso. El producto, no sé si lo mencioné, pero el teclado está pesadito. No sé si son todos los teclados mecánicos. Este es el primero que tengo. Pero pues yo lo noto pesadito. O sea, me gusta que esté pesado. No quiero que se me mueva cuando lo estoy tecleando o no sé. Pero pues era algo que tenía que decir. Está pesadito. Pesa más o menos como un kilo. 900 gramos por ahí. Un poquito menos de un kilo. Y el teclado este es un teclado en la YOT en inglés. No pude conseguirlo en español. Igual que el español me da igual. No uso mucho la tecla EÑA. Así que por mí no hay problema. El teclado igual. Esta tecla, la de Enter, no es toda completa. Es nada más la línea. Como si fuera un Shift. Pero pues luego de usarlo como unos dos días. Te acostumbres a ya no equivocarte. Al principio sí me equivocaba dándole a esta. Pero ya luego de dos días, estándolo, usándolo. Ya no me equivoco picándole a la tecla de arriba. El switch es OTEMO. El switch azul. Switch azul gaote OTEMO. Es la misma. Y eso sería todo sobre el teclado. Ya hablando de el esteticismo y todo este rollo. Ahora el teclado tiene una. Y esto sería el test de sonido amigos. De lo que sería el teclado ACAM109R. Una vez, ya está. Gracias por ver el video. Característica muy premium que los teclados más perrones se me hace que nada más los tienen o no sé, pero tiene un software muy completito la neta y es un driver que descargas desde la página del mismo teclado de ACGAM y pues el de este se llamaría, sería esta aplicación. Bueno ahí ya me acaban de cambiar las teclas que es una configuración de teclas que yo tengo así agarradas, es para jugar al player unknown, pero este vendría siendo el, lo que les digo. Y tiene una actualización pero la voy a cancelar para poder verla. El teclado tendría tres de estas programables y tú puedes usar la que tú quieras, ya me está, ah como cambia de aquí en el teclado, me cambia también acá en mi teclado en la realidad. O sea, tú puedes tener tres configuraciones en online u offline, nada más ocupas apagar el F9, o sea quitar esta tecla porque esta tecla significa online, si la quitas se pasa a modo offline. Y puedes tener tres distintas configuraciones completas con macros y todo el rollo y poder configurar todito, todito, o sea hacer que cada tecla tenga su función o tenga su macro o todo ese rollo. Yo les voy a platicar nada más de, como yo no sé muy bien cómo funciona todo este rollo, o sea ocuparía investigar más a fondo, pero puedes hacer muchísimas cosas con este teclado, con este software del teclado. Vamos a pasar al modo en línea que es el que casi siempre uso, bueno pues estaría, voy a configurar tantito, bueno ya está configurado, aquí ya más o menos se ve qué rollo. Les voy a enseñar cómo se ve en el teclado, pero pues no sé si alcancen a notar más o menos qué es. Bueno pues acá en el, como pueden ver, pues en el teclado puedes configurar cualquier tecla como tú la quieras. Le voy a quitar todos los colores en eficacia de esta madre, le voy a poner en color negro para poder elegir todas. Y ya ahí ya no tengo yo ninguna, ninguna de estas teclas seleccionadas para poder hacer un de este. Pero acá de este lado hay un montón de efectos para el teclado que los puedes aplicar dándole aquí y se va a ver en el teclado. Como en este momento se ve ahí. Y puedes elegir otra como esta, puedes elegir esta full white, puedes elegir esta de RGB hacia abajo, puedes elegir esta de un tanquecito, te sale un tanquecito ahí disparando. Puedes elegir el AG iluminándose. Puedes elegir un corazón, hasta un corazón sale aquí. Y tú puedes hacer todo esto configurando el software, puedes hacer distintos efectos como tú los quieras, con así, con cambio gradual, con cambio respiratorio, como tú lo quieras. Y pues está muy chingón la neta. Este es el Windmill que les decía que ya está como predeterminado en el teclado. Este es un Jeek, dice ahí. Este es el flashing como tipo hacker, yo creo. Se ve muy chingón también. Este es como de encontrándose, algo así. Este es como de cuando te estás muriendo en la camilla, en el hospital. Este es de hacia abajo, RGB hacia abajo. Este viene siendo parecido al del hospital. Y así hay un montón, hay otra que está ahí en chililla, que es como de el corazón, no más que no, cruzándolo en la flecha, un chingón, como por acá. Pero igual, todos los efectos estos los puedes encontrar aquí. Y tú puedes asignar un efecto también, puedes elegir aquí en luz estática. Y tú puedes elegir cada efecto que tú quieras, como por ejemplo aquí. Yo le puedo elegir la A, la S y la D. O puedo elegir cualquier color igual, así todos estos. Puedo poner la cuida ahí en este. Puedo poner en anaranjado todo esto también. Puedo poner en este otro color acá. Este otro color acá. Y aplicarlos en un teclado. Bueno amigos, muchas gracias por ver el review. Esto sería todo para la review de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal si te gustó. No olvides darle like al video si te gustó el teclado. Dejaré el link de compra en la descripción. Este teclado cuesta alrededor de unos 50 dólares. Se me olvidó mencionarlo en momentos pasados. Pero este teclado en Estados Unidos cuesta alrededor de 50, 52 dólares. Y si eres de México o de Latinoamérica te vendría saliendo desde hasta los 70 dólares hasta los 80 dólares. Que creo que vale la pena. La neta yo pagaría hasta un máximo de unos 75. Menos de 80 dólares pagaría por este teclado. Dejo mis redes sociales en la descripción del video. Por si las quieren seguir. Dejo el link de compra de Amazon para este teclado por si lo quieren comprar. Y pues hasta la próxima.